Y como esto es un toyo, oye mami como tú me tienes llorando. Ay que toyo, que maldito rollo, que maldita sal, contigo me vuelvo un toyo. Ay que toyo, que maldito rollo, oye ya yo te dije que esta vida de nosotros es un maldito toyazo. Ay que toyo, que maldito rollo, toyo, que maldito toyazo. Ay que toyo, que maldito rollo, la luna de miel fue un disparate y cuando salimos es a pelear. Porque todas las mami me quieren llegar y tú con tu celo te vas a sofocar. Calma don chica brava, yo te quiero a ti pero tú te enfadas. Dime por qué tú te sientes en parada, no dañe el momento y cámbiame esa cara. Calma don chica brava, yo te quiero a ti pero tú te enfadas. Dime por qué tú te sientes en parada, no dañe el momento y cámbiame esa cara. Un toyo, que maldito toyazo. Ay que toyo, que maldito rollo, que maldita sal, contigo me vuelvo un toyo. Ay que toyo, que maldito rollo, oye ya yo te dije que esta vida de nosotros es un maldito toyazo. Ay que toyo, que maldito rollo, un toyo, que maldito toyazo. Ay que toyo, que maldito rollo. Con el teléfono, todo iba muy bien, con el whatsapp, todo iba muy bien, la primera cita. Todo iba muy bien y cuando nos casamos el amor ya se fue. Yo sabía que me lo levantó, yo insistiendo mira lo que me pasó. No te culpo, el malo fui yo, mi vida fue un toyo y ya se jodió. Uh, 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 uh Oye, yo te dije que esta vida de nosotros es un maldito toyazo. Ay, qué tollo, qué maldito rollo. Un tollo. Qué maldito toyazo. Ay, qué tollo, qué maldito rollo. La luna de miel fue un disparate y cuando salimos es... Oye, mami, cómo tú me tienes llorando. Yo estoy llorando, pero a la vez estoy gozando. ¿Sabes por qué? Porque te fuiste y ahora me siento alegre. La leyenda negra y bollo más amargado. Cantando esta... ¿Sabes por qué? Porque tú te marchaste y somos felices. Ay, muy infelices. Tipas, te puedes cuidar. Nosotros somos los que tenemos la verdadera vainilla. El Takuchi. Jotice Lirical. DJ y harina produciendo. Rompiendo euros. Y como esto es un tollo. Los DJs van a pegar este tollo. La emisora, la televisión. Y todo el mundo va a apoyar el mismo tollo. John Freddy apoyando el tollo. La leyenda negra que se va a pegar ahora con un tollo. Porque la canción es un maldito tollo. Y como un tollo se va a quedar tollo. De en azul. Yo, 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 yo! Y empezar con una charita... Yo tengo tiempo para después... No hay, pero...